desde aquí desde la quinta pata lo hemos manifestado en muchas ocasiones no puede ser que un gobierno sea tan ineficiente en tantas áreas y al mismo tiempo lo hemos hablado desde la salud pública inclusive desde las cárceles lo que ha pasado desde las cárceles que se puede producir una posible privatización de ese sistema pero también hemos hablado de la reforma de la policía nacional que se habla hasta inclusive de una suerte de de fideicomiso no fideicomiso para todo y por supuesto vamos a tocar el sensible tema de la educación pública y para ello que no verdad somos unos totales neófitos en esa materia contamos con un verdadero experto director del observatorio dominicano y sobre todo en el tema educativo juan valdés también experto en educación bilingüe propietario de un colegio que tiene ese tipo de especialidades es todo un científico en la materia y con él vamos a hablar de esta gestión del ministerio de educación y la sensible y yo creo que obvia para quien tiene dos dedos de frente obvia ruta a la hacia la privatización de nuestro sistema de educación pública que eso no es cosa menor y es totalmente excluyente profesor bienvenido saludos es un placer estar acá con ustedes bien vamos inmediatamente hablar sobre sus apreciaciones de la gestión que ha tenido ángel hernández al frente del ministerio de educación desde 2022 bueno en este momento la educación pública se encuentra en su peor crisis de este siglo si vas a hablar de gestión la gestión de la educación tiene varias facetas lo primero es la gestión financiera y administrativa del ministerio de educación es vengorzoso que en este país tengamos escuelas de miseria y el año pasado se dejó de ejecutar más de 23 mil millones de pesos de sub ejecución presupuestaria del ministerio de educación ese 4% para la educación que es tan necesario acá sólo se ha ejecutado en 12 años en un solo año y fue por la pandemia en términos de calidad del gasto del ministerio de educación tú te das cuenta que a pesar de que tenemos un presupuesto tan alto no tenemos buena alimentación escolar no tenemos buen mobiliario escolar no tenemos buenos medios y recursos para el aprendizaje y en términos de la adecuación de la infraestructura el gasto en infraestructura tampoco tenemos una infraestructura que sea conducente a procesos significativos del aprendizaje en el medio ambiente escolar si te vas a la gestión de los recursos humanos la cosa es aún más seria porque estamos hablando de gestión de la educación tú tienes acá un déficit enorme todavía de docentes en las escuelas públicas de personal de apoyo la escuela es un ecosistema la escuela no es el aula para que un ser humano pueda aprender mediante lo que es la escolarización debe haber todo un ecosistema medio ambiente que propicie situaciones significativas de aprendizaje pero lo que es el gasto de calidad la educación pública no existe aquí tú tienes aberraciones como el transporte escolar un país donde insisto las escuelas públicas operan como guarderías porque no tienen niveles de calidad yo soy acreditador internacional de centros educativos y yo viajo a muchos países del mundo a evaluar centros que quieren acreditarse como escuela y yo le puedo decir que aquí no se cumple con los estándares de lo que es una escuela en términos internacionales ni las dimensiones que tienen los espacios de aprendizaje ni las condiciones y mucho menos los procesos y las políticas que se requiere para que un centro pueda denominarse escuela pero en el término del manejo de los recursos para lograr calidad educativa aquí lo que tenemos es un dispendio ese transporte escolar por ejemplo implica el gasto del 93% de la inversión total anual por estudiante en la república dominicana y aunque el presidente de la república el ministro de educación han dicho en dos discursos que aquí a este momento se está cubriendo el 50% de la población escolar con ese transporte eso es totalmente falso al día de hoy usted lo que tiene son 71 mil 465 niños recibiendo transporte escolar con una inversión que supera los 9 mil millones de pesos eso solamente es el 4% de la población escolar es un gran mito cuando te dicen que aquí se va a cubrir el 80% de los niños que va a la escuela porque eso implicaría tener más de 33 mil autobuses en las escuelas públicas y la consulta y también aquí agregue el tema de la dificultad geográfica no es verdad qué tipo de autobuses entran en todos los sitios que están todas las escuelas y el tipo de autobús aquí no existe una infraestructura para recarga de autobuses eléctricos para reparación y mantenimiento de autobuses eléctricos hoy en día y se aventuraron a también comprar vehículos eléctricos para estos fines que realmente en términos de lo que son compras y contrataciones públicas y la calidad del gasto es extremadamente cuestionable si te vas al otro aspecto que es la gestión técnico pedagógica en este país nunca se han creado las condiciones necesarias para la ejecución efectiva de ese diseño curricular que desde 2012 se supone que es una educación basada en competencias que los niños deben aprender aprender a hacer y aprender a hacer las escuelas públicas dominicanas no propician nada de eso aquí la educación pública es una farsa es una simulación en la cual se gasta quizás el presupuesto más cuantioso de este país sin calidad del gasto y peor sin resultados de aprendizaje y finalmente si vamos a la parte de lo que es la política educativa aquí no se han creado las políticas socioeducativas que en términos antropológicos pueden responder al perfil de esa familia pobre que va a la escuela pública y de ese niño de esa madre usualmente sortera en más de un 50 por ciento según los estudios sociológicos del país y de ese niño que está en condición de desventaja nutricional social emocional y hasta existencial por la seria crisis de valores que hay en este país aquí tenemos lamentablemente autoridades totalmente inexpertas en educación porque el tema de la gestión del ministro ángel hernández en particular es que ni ángel hernández ni su equipo que ha llegado al ministerio es experto en educación escolar estamos hablando de figuras que vienen de las universidades al presidente de la república le han dicho que aquí tenemos un grupo de expertos dirigiendo el ministerio de educación y yo les puedo decir que no son expertos en el área de escolarización educación escolar señores quienes dirigen hoy el ministerio de educación nunca han trabajado en una escuela pública no conocen el sistema escolar público no cuentan con investigación científica que justifique las medidas que toman sobre la educación dominicana y tampoco tienen la humildad intelectual de escuchar a los verdaderos expertos en el área y hacer caso a la investigación empírica la investigación educativa que se tiene entonces hoy en día lo que nosotros visualizamos desde la asociación dominicana de profesores y su observatorio educativo es la peor crisis educativa que hemos tenido en este siglo pero por qué no es porque antes no había problemas no sino porque lo que hoy se requiere a un niño de la era digital de la era del conocimiento es totalmente distinto a lo que se le ofrece y por lo tanto nosotros llamamos una alerta al pueblo dominicano a que ya que luchamos por el 4% para la educación ahora hay que luchar por la calidad de ese gasto del 4% por la educación y porque más actores se involucren porque tenemos una gestión que no ha dado pie con bola en nada en educación y no tiene un solo logro que esgrimir ustedes sabían que al día de hoy de las 36 metas priorizadas del pacto por la educación el ministerio ha sido incapaz de lograr aunque sea una yo soy parte de la comisión de seguimiento al pacto por la educación y de su comisión de veeduría y yo le puedo decir que el ministerio de educación hoy 2024 agosto no ha logrado ni siquiera completar una meta después de 12 años de pacto por la educación pero el presidente dijo recientemente el presidente anunció recientemente que va que llamó que va a llamar a un consenso educativo para tomar la medida pertinente a partir de ahora en su segundo periodo para corregir ese tema ahora la gran pregunta mía y se la dejo a usted para que no nos ilustren eso eso va a ser con la misma gente ahí es, tú has dado en el clavo y se la dejo en la coletilla el involucramiento, ya que usted dice que esas personas que rodean al ministro no son expertos en escolaridad pero hay ONGs que han estado apoyando al gobierno esas son las que menos expertas son pero vamos a ver lo siguiente eso es un mensaje al señor presidente señor presidente, usted ha propuesto que el Consejo Económico y Social lidere ese pacto pero ese Consejo Económico y Social es el que tiene 12 años haciéndolo y las mismas instituciones nosotros somos los que hemos propuesto al país desde el Observatorio Educativo de la ADP un nuevo acuerdo por la calidad de la educación pero tienen que hacerlo en esta ocasión desde la perspectiva de la clase docente ya que le dimos 12 años de 4% para la educación a los empresarios, a los organismos internacionales, a los políticos y a todas las instituciones de este país y han fracasado ahora nosotros, los docentes que estamos metidos en la escuela día a día y los que sí hacemos investigación científica estamos proponiendo al país que escuchen a la clase docente y que nos den la oportunidad ahora nosotros de consensuar un gran pacto por la calidad de la educación desde la escuela no desde oficinas empresariales ni cerradas ni de ONGs multinacionales que han invadido acá yo exhorto a todo el pueblo dominicano a que lea el libro El Asalto del Neoliberalismo a la Educación Pública para que se dé cuenta de qué es lo que está pasando en este país y en el resto de América Latina con nuestra educación la Internacional de la Educación una instancia científica gremial mundial tiene muchos artículos al respecto si queremos un pacto nosotros los docentes exigimos que sea desde la perspectiva de la clase docente aunque sea por una vez porque tanto le exigen a los docentes pero no les dan la oportunidad de hacer el cambio otra cosa con el ministro Ángel Hernández en el ministerio es imposible llegar a un acuerdo, un pacto porque es un ministro que ha violado los dos acuerdos firmados en el Palacio Nacional frente al defensor del pueblo y frente al presidente de cosas muy básicas y puntuales pero profesor, escúcheme para pasar la salvedad aquí lo que la sociedad tenemos entendido es que las veces que la ADP porque usted habla del observatorio de la ADP pero las veces que hemos visto la ADP batallando la gente tiene la impresión y se lo digo yo porque es la que tengo también es que la ADP cada vez que se subleva frente al ministerio de educación es peleando por el salario de los maestros no, no es lo que pasa no hemos visto una marcha de la ADP batallando por lo que usted está diciendo mirenme nosotros queremos que se le dé el mantenimiento oportuno a las escuelas o queremos que en cada escuela haya un laboratorio si ustedes suben esa lucha por ejemplo la ADP asume esa lucha yo le aseguro que en lugar de tener mil, dos mil, tres mil profesores a ellos van a acompañar cien mil dominicanos hemos tenido decenas de mil si quiero tú fuera de la cámara me decías que a la ADP le falta quizás mejor comunicación social claro porque eso que tú acabas de decir por ejemplo es totalmente falso nosotros en 2019 exhorto a todo el país a que busque los periódicos del año 2019 donde nosotros casualmente el PRM la profesora Xiomara Guante que fue la gestión en la cual se creó el observatorio educativo el observatorio educativo lo creamos en el PRM y lo creó la profesora Xiomara Guante en 2019 y en ese año nosotros presentamos al país exactamente esto que te estoy diciendo todas las propuestas de la ADP para sacar a la educación pública del estancamiento y era otro gobierno no es este gobierno lo que sucede es que estábamos en la oposición ojo entonces la ADP lleva cinco años haciendo esto proponiendo reuniéndose y ustedes no lo saben quizás como país pero se forman mesas de trabajo y comisiones eso no es lo que sale eso no se queda en la prensa lo que se ha quedado en la prensa y lo que consume la gente es todo lo contrario ustedes han leído a Noan Chomsky Chomsky tiene dos grandes libros Chomsky tiene un libro que se llama Ilusiones Necesarias y tiene otro que es un escrito que habla sobre las armas de distracción masiva entonces que pasa aquí yo también exhorto al pueblo a que este fin de semana se siente tranquilito y veo una película que se llama en español bueno es mexicana que se llama la dictadura perfecta vean la dictadura perfecta porque desgraciadamente aquí lo que sucede es que tenemos un país donde quienes son los dueños de los medios de comunicación también son los primeros contratistas de todos los gobiernos aquí lo que se sabe es lo que se quiere que se sepa claro y eso eso tiene una explicación en cuanto a cuando se arman esa protesta por el sueldo de los profesores la prensa se evoca a cubrir eso ¿por qué? porque es algo que la misma población y los partidos de gobierno lo aprovechan como para exponer a los profesores eso es lo único que le interesa y te voy a decir algo para que tú veas lo siguiente en los últimos 5 años ¿cuántas huelgas ha hecho la DP? también dicen una serie de cosas que son totalmente inciertas una protesta es una cosa y otra y una huelga es otra ojo una protesta no implica la paralización de todas las clases del país eso aquí hace años que no se hace ojo segundo nosotros en cada una de las protestas presentamos yo he dicho en varias ocasiones y lo voy a decir aquí también pueblo dominicano el peor error que hemos cometido los dominicanos es dejar de protestar aquí se ha satanizado la protesta cuando la protesta es un recurso constitucional válido y lo poco que se ha logrado resolver en este país ha sido a través de la protesta por eso tenemos un 4% por eso lo poco que se ha arreglado en las escuelas públicas se ha hecho de esa forma porque aquí los mismos contratistas que son del ministerio son los mismos que manejan los medios de comunicación ahora los que estamos en las escuelas públicas que somos más de 130 mil personas día a día somos los que sabemos la verdad y ¿sabe quién más lo sabe? los niños 2.2 millones de niños y niñas que lo que reciben es un pan de agua con un cuartillo de leche descremada los 5 días de la semana y vienen y te publican en una página web que están dando un desayuno y un almuerzo de lujo o sea miren el efecto socioemocional que tiene la farsa que es la educación pública en este país es lo que impide el aprendizaje la desnutrición es lo que impide el aprendizaje las malas condiciones de las escuelas públicas señoras aquí no hay guarderías aquí lo que hay son guarderías públicas aquí no hay escuelas públicas esa jornada escolar extendida la convirtieron en una guardería llevan a los niños a guardarlos ahí 8 horas al día y cuando tú en los estudios académicos verificas ¿qué diferencia de aprendizaje hay entre un niño que va 8 horas a la escuela y otro que solo va 4 horas no hay diferencia los estudios no refieren nada tú revisas aquí ahora qué pasó con las pruebas nacionales y hemos tenido la peor calificación de los últimos tiempos en el sector público 57 puntos pero PISA dice que en el último cuatro años comparación con el gobierno anterior mejoró la educación PISA no es una mira yo vengo de trabajar 23 años con Pearson Education que es que hace las pruebas PISA yo trabajé por décadas con la empresa que hace PISA y yo le digo a lo siguiente primero PISA no es una evaluación de calidad educativa ¿qué es PISA? porque aquí tomaron el hecho de que en una prueba sacamos mejor calificación que en la anterior pero no nos dicen que primero en la prueba PISA en esta vez sacamos la peor calificación de América Latina la más baja de América Latina en ciencias matemáticas y comprensión lectora yo les exhorto a que lo vean yo no estaría orgulloso de eso ah que no fue mejor que en la pasada bueno pero en términos científicos y de rigor usted sabe que la prueba PISA que dieron ahora no se equipara a la de 2018 porque esta fue modificada a raíz del impacto del COVID-19 en los sistemas educativos o sea que es muy difícil establecer una correlación entre causa y efecto de la anterior a esta para empezar por otro lado las pruebas PISA no evalúan calidad educativa si usted quiere saber lo que es calidad educativa vaya el artículo 59 de la ley general de educación donde hay 13 factores ligados a la calidad de la educación ¿qué es la prueba PISA? una prueba en ciencias matemáticas y comprensión lectora a un niño de 15 años la calidad educativa no se evalúa con un sujeto de 15 años en tres materias a propósito materias de la revolución industrial novela era digital ojo porque tienen errores conceptuales enormes sobre educación inclusive tienen una visión instrumentalista del ser humano y de la educación no humanista que es lo que realmente hoy en día apunta a la educación moderna ¿quién hace las pruebas PISA? la organización internacional del comercio no es una organización internacional de la educación del comercio porque tienen la OCDE porque tienen una visión de que el ser humano vino al mundo vino a su vida a estudiar y trabajar y reducen mira John Dewey decía que se educa para la vida no para la escuela pues quienes manejan PISA entienden que se educa para el trabajo que el ser humano vino al mundo a pasarse 16 años estudiando en la escuela luego 8 años más haciendo licenciatura maestría y doctorado en la universidad para luego irse al trabajo y empezar a vivir que locura es esa por encima del hecho de que 3 materias y un niño de 15 años no es lo que evalúa la calidad de educación de un país porque desgraciadamente nuestro sistema otra cosa que la gente no sabe las pruebas PISA no evalúan el contenido curricular de este país las pruebas PISA tienen un supuesto de lo que universalmente de forma homogénea debe ser todos los niños de 15 años del mundo lo cual es antiintuitivo es una locura porque realmente los niños del mundo por país son distintos el nivel de escolaridad de edad hasta por región por todo entonces pero aquí lo hacen por fadismo educativo gran parte del problema de la educación de hoy es el fadismo lo que está de moda es PISA vamos a hacerlo profesor quiero preguntarle algo devolverme un poquito que ONGs y que digamos satélites que están medrando ahí entre el sector de ONGs ligados al empresariado están digamos tomando por asalto la educación pública mira aquí hay un tema primero aquí perdón a ver que no le prejuice la respuesta no pero es que no ha escuchado quizás pero es que yo estoy de acuerdo con el profesor yo no estoy viciando nada yo estoy totalmente parcializado aquí con el profesor lo que pasa es que él ha escuchado mis alocuciones pero claro yo tengo mucho tiempo conociendo al profesor yo te insisto en algo mira lo primero es que acá lo que prime la educación pública no es una visión ni humanista ni local acá desgraciadamente hay demasiada incidencia de grupos de intereses internacionales y locales que tienen una perspectiva de la educación totalmente instrumentalista y empresarial tú tienes contradicciones acá como educa acción empresarial por la educación que ministro tras ministro gobierno tras gobierno ellos fijan una posición siempre a favor del ministro del momento entonces tú tienes una gran contradicción porque educa es miembro del Consejo Nacional de Educación y a la vez contratista del Ministerio de Educación usted no puede ser miembro de la comisión que regula la educación de este país y a la vez ser vendedor de servicios al Ministerio de Educación la parte es ilegal peor están en la comisión presidencial de educación o sea tú no puedes tener un grupo empresarial que le vende servicios al Ministerio que tiene convenios yo los tengo aquí todos registrados en la Contraloría General de la República son un sello comígrafo de las políticas porque acá es el Ministerio y total que no son especialistas en educación es una visión que tiene un grupo empresarial de algunos temas educativos porque no son educadores primero segundo no son una institución de formación y de capacitación tú tienes organismos como el PNUD miles de millones en contrataciones públicas ilegales para hacer trabajos en el Ministerio de Educación y otras instancias sabiendo que todo eso es improcedente y peor parece que son multifacéticos porque hay contratos para todo tipo de cosas desde compra de computadora hasta venta y compra de códigos para una plataforma para aprender inglés totalmente ilegal tú tienes otra que es la Organización de Estados Iberoamericanos ¿qué es la vaina? la OEI yo tengo contratos aquí de la OEI por casi mil millones de pesos en los pasados cuatro años ¿cómo va? desde comprar un edificio para el ministerio como si fueran agentes de bienes raíces hasta evaluar libros de texto hasta preparar para las pruebas PISA formar docentes asesorar guiar yo digo y tú preguntas pero eso es una universidad es un instituto no una ONG internacional sin una sola licitación ¿eh? profesor usted sabe que usted es capaz de definir breve usted es capaz de definir ahí esa configuración a lo que define lo que tipifica el código como una asociación de malhechores bueno yo te puedo decir lo siguiente nosotros que si estamos en las escuelas públicas y que a mí porque he hecho muchos trabajos en educación acá y fuera de este país hasta me ha tocado eventualmente evaluarlos y yo digo pero es que no veo resultados ¿cuáles son los logros? cientos y cientos de millones en contratos y usted no ve un resultado un avance y peor ¿por qué aquí se le da privilegio a esas instituciones para hacer contrataciones? ¿y por qué no participan en licitaciones públicas? ¿por qué están por encima de las leyes? ¿dónde está la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas? finalmente con el PNUD con la OEI con EDUCA o sea vamos a estar claros aquí tú tienes a UNICEF haciendo el programa de lectura y escritura para el nivel primario y UNICEF es especialista en lectoescritura o matemáticas ¿y por qué tiene cientos de millones en ese contrato en este momento? ¿y con quién compitió para hacerlo? señores y lo peor de todo esto es que no hay resultados no evidencia resultados entonces ¿por qué el Estado Dominicano un país pobre en el fondo? porque aquí pueden ver mucho lujo pero esto es simple endeudamiento eterno ¿por qué un país pobre tiene que manejar cientos y cientos y cientos de millones con ese tipo de instituciones que al fin y al cabo no dan resultado? y yo tengo un serio cuestionamiento ¿por qué están todas instituciones como esas por ejemplo en consejos tan importantes como es el caso de EDUCA como el Consejo Nacional de Educación? ¿por qué está en la Comisión Presidencial de Educación? eso es un serio cuestionamiento mira ya aquí llegamos a un momento en la historia en que los docentes no vamos a tolerar que aquí se siga arruinando la educación pública yo no puedo hablarles a ustedes del ADP en el pasado de lo que sucedió en décadas anteriores pero ahora los docentes estamos muy empoderados nosotros luchamos acá por un 4% para la educación que ha sido un asalto al final porque no tenemos resultados el hecho de que hoy todavía aquí falten 7 mil más de 7 mil aulas y que decenas de miles de niños se queden sin la oportunidad de ir a la escuela y de que te diga el ministro que ningún niño se va a quedar fuera pero ¿cómo? metiendo 40 y 50 muchachos por salón haciendo su vida imposible haciendo el aprendizaje imposible ¿tenía algo de razón Leonor Fernández? no tenía la razón porque aquí la fiebre no está en la sábana el problema no es que tengamos el dinero y no lo usemos bien el problema no es el dinero de hecho hoy debería ser un 6% según la estrategia nacional de desarrollo 2030 el punto es señores que nosotros acá sabemos lo que hay que hacer querido o sea aquí está el diagnóstico de las necesidades ahí están los fondos están las políticas pero la clave está en lo que él cuestionó la gestión del centro educativo ¿quién dirige hoy el ministerio de educación? un empresario universitario ¿quiénes han sido los más beneficiados con los contratos del ministerio? las universidades hasta los libros de texto universidades y grupos de supuestos intelectuales aquí tú tienes el tema de los libros de texto y lo que pasó por ejemplo con la academia de ciencias señores y eso es vergonzoso ¿qué pasó? cuando usted ve ese expediente ¿qué pasó? o sea usted tiene el tema de que aquí se contrató para hacer una cantidad X de libros y cuando usted ve los libros ¿y cuántos libros entregaron? óyeme de 30 entregaron 14 ¿y qué pasó ahí con la finanza de esa institución? ¿pero por qué? porque el ministerio de educación se obsesionó con entregarle los libros de texto de los niños pobres de este país a un grupo selecto sin licitación con la validación de Carlos Pimentel y sin ningún tipo de proceso competitivo como fue siempre aquí por décadas ¿qué resultó eso? cientos de errores en los libros problemas conceptuales procedimentales y actitudinales ¿por qué no aprenden los niños a leer en este país? porque ellos insisten en meterle a los libros una teoría del aprendizaje de la lectura global no la lectoescritura a nivel fonético y tú buscas toda la investigación científica y te dices pero es que ese no es el mejor método para que los niños aprendan a leer pero es porque tú tienes un grupo acá el natural un grupo mira aquí la educación dominicana la ha dirigido el mismo grupo que tiene 30 años en esto que son un grupo de pseudo intelectuales de pseudo expertos que a mí me llama la atención y yo le digo pseudo porque yo no veo resultados y yo siempre digo que son incompetentes los que dirigen la educación dominicana porque una competencia es saber saber hacer y saber ser y si usted tiene un mal manejo usted no sabe ser y aquí tenemos un ministro que se ha dedicado a enfrentar a denigrar a difamar a la clase docente mintiendo yo le he dicho que es un mitómano porque por todo dice una mentira ese señor salió diciendo que los docentes querían que le dieran un 17% de incentivo a docentes deficientes y lo replicaron por todos los medios ¿y dónde está eso? si la norma dice lo siguiente y la ADP está exigiendo que no se dé un incentivo a docentes deficientes pues ellos empezaron una campaña a ir por todos los medios a decir eso entonces gente que no tiene dominio yo estoy en varias comisiones en el ministerio y tú te reúnes con ellos y tú pierdes meses para hacer una cosita porque no dominan ni siquiera las normas porque su área no es la educación escolar sino la universitaria ¿y por qué la ADP profesor así como usted está haciendo esto ahora la ADP no sale un media tour a los medios a explicar qué está haciendo como gremio en favor del sistema educacional porque usted no está presentando aquí un diagnóstico del año escolar unas propuestas que tienen para el mejoramiento pero eso es altamente desconocido para la población yo insisto en lo que tú dijiste nos falta una mejor estrategia de comunicación definitivamente yo insisto porque a veces no entendemos que estamos en la era del networking de la comunicación de las redes sociales y también te insisto aquí hay toda una inversión en desnaturalizar la verdad sí, sí y son dueños del guante y la pelota eso también usted lo decía mire yo quiero hacer una pregunta pero espérate yo tenía una antes de eso de algo que él mencionó que es el tema de que el ministro Ángel Hernández decía ningún niño se va a quedar fuera y te criticaba bueno veniendo 40 o 50 niños por hablar obligado y lo de los colegios privados es ficticio también por lo siguiente cuando usted el ministro dice que vamos a resolver con 119 colegios y yo les digo algo aquí cuando creamos la política de jornada escolar encendida concebimos las funciones reales de la escuela moderna que no es solo educar sino contener y alimentar también estos convenios con colegios privados número uno los colegios privados no dan desayuno escolar no dan almuerzo escolar no tienen jornada escolar extendida no usan los mismos uniformes no usan los mismos libros eso no es una solución eso es un parche mal hecho cuando usted envía a un niño a un lugar como un colegio privado saliendo de la escuela pública y en términos socioemocionales insisto que se siente como un pez fuera del agua ahora él dice que hay 119 colegios entonces tomaron 119 colegios que estaban cerrados o en quiebra yo no entiendo y van a meter a los niños ahí y como señores porque ni siquiera tienen el personal para eso eso le iba a preguntar que personal le daría le daría clases y es que están improvisando querido aquí lo que ha pasado desgraciadamente en esta gestión del ministerio de educación es que la educación dominicana ha caído en las peores manos posibles porque no pueden esgrimir ningún resultado número uno y número dos no son expertos en el área no dominan la realidad educativa pública no han sido capaces de hacer una sola iniciativa exitosa profesor yo quería preguntarle algo y ahorita usted mencionó el neoliberalismo correcto de cómo el liberalismo económico porque vamos a quitarle hasta el neo el liberalismo el liberalismo económico lo que ha hecho es daño al entronizarse en las aulas de todo el mundo así es yo quiero preguntarle a usted en esta época de cuando bueno cuando la misma BlackRock que es el fondo de inversiones dueño del mundo prácticamente ha confesado que está que el mundo está en una fase prácticamente de desdobesión polarización un escenario de preguerra mundial donde hay un bloque que ya no es multipolar sino multicéntrico usted cree que este tipo de educación en estos valores del liberalismo económico es factible eso es lo que se está haciendo en el mundo se está educando así lamentablemente en mi opinión ya como académico la educación moderna no está respondiendo a las necesidades de la naturaleza humana aquí se olvidaron de la naturaleza del ser humano número uno porque en 1971 fue que comenzó todo esto después de las guerras esa posguerra acá lo que hizo fue comercializar la educación a nivel global y peor utilizar al ser humano como un instrumento lo que te decía anteriormente de que se concibe que un niño tiene que pasar 12 años en educación inicial y primaria cuatro años más en educación secundaria y luego meterse al mundo universitario para irse a conseguir un trabajo de 20 mil pesos eso es totalmente improcedente pero algo peor la peor crisis que tiene la humanidad hoy en día no es económica no es el cáncer no es el sida es una crisis existencial ese vacío existencial que provoca la escuela la sociedad la universidad moderna porque aquí se alejaron insisto de la naturaleza humana de los valores intrínsecos del ser humano y quieren hacer a través de la educación a un instrumento un instrumento para la productividad económica no para el desarrollo humano ahora ¿de dónde viene todo esto? ¿quién inventó la escuela? ¿cuándo inventaron la escuela? la escuela nace a raíz de la revolución francesa en el periodo intenso de la ilustración pero la escuela nace como una respuesta precisamente al despertar de la sociedad y que la sociedad quería en ese momento de la historia liberarse la revolución francesa dio esto pero quienes inventan la escuela la inventan como un mecanismo de control donde encajar a la gente donde también darle forma a su pensar a su formación la escuela se inventa en el sur de Alemania en Prusia y en un momento de la ilustración que era el despotismo ilustrado el más despótico de toda la etapa de la ilustración aunque hoy en día tenemos tanta modernidad tenemos tanta tecnología hay recursos de más pero el mayor vacío es existencial es en valores en este país hay gente genial y el país está arruinado realmente ¿por qué? porque aquí se está educando un ser humano instrumentalista no un ser humano es una perspectiva realmente humanística que es como debe ser y aquí pudimos haber llegado a la luna pero no podemos cruzar a la casa del vecino o sea lamentablemente se ha perdido el sentido de la educación y por eso hay tanto conflicto tanta xenofobia hay tanta pobreza hay tanta corrupción porque esto también crea un ser humano individualista egocéntrico la política de la educación ha sido el divide y vencerás educa a cada niño para que compita un enfoque educativo por competencia y la competencia es la raíz de todo conflicto entonces esa visión de educar a una persona que simplemente va a competir para lograr su meta es totalmente contraintuitiva a lo que es el constructivismo social se supone que la educación dominicana se fundamenta en la escuela del constructivismo social y se supone que en teoría tenemos una escuela socioformativa socio histórica y socio cultural en teoría a lo que apuesta la educación dominicana es a la construcción social del aprendizaje no a la transmisión individual de un maestro a un niño de conocimientos todavía yo escuchaba gente que me entrevistaba recientemente hablándome de que el problema son los maestros que no saben señores el maestro no enseña quienes quieran digo humildemente con todo respeto cuando se quiere hablar de educación es importante que por lo menos se dediquen a leer un poquito algo que se denomina diseño instruccional y que aprendan la diferencia entre el instruccionismo y el constructivismo social porque aquí todavía hay una idea anacrónica de la educación de que el maestro es el que enseña al niño que el niño no aprende porque el maestro no sabe pero la teoría que sustenta el diseño curricular dominicano te dice todo lo contrario que tú tienes que crear ambientes significativos de aprendizaje situaciones motivación y ahí va mi pregunta porque al cargarle el dado radicalmente al docente al maestro en las aulas yo pregunto a usted profesor que tiene experiencia en las aulas dominicanas están las condiciones dadas en las aulas dominicanas para que un profesor pueda efectivamente educar ciertamente en este país hay muy pocas aulas el manual de construcciones escolares te dice que un aula del sistema educativo debe tener 54 metros cuadrados y que en esos 54 metros cuadrados no debe haber más de 30 niños aquí lo superan por mucho y a veces te dividen un aula original de 54 en dos con plafón y ahí te meten 30 y 30 60 donde deben estar solamente 30 y lamentablemente tú te vas miren gran parte del problema de esta gestión del ministerio de educación ahora es que en mi opinión con toda humildad y respeto no saben de educación porque ni siquiera entienden qué es el aprendizaje ¿cómo se da el aprendizaje en un ser humano? ¿de qué depende el aprendizaje? el aprendizaje es primeramente esencialmente sensorial los sentidos son los que producen el estímulo que lleva luego a procesos cognitivos racionales para lograr aprendizaje ¿y qué pasa? tú te vas a una escuela pública desde la silla en la cual un niño está sentado tiene un efecto de estimulación sensorial tú tienes hasta enfermedades de desviaciones en las columnas vertebrales de los niños por un tema de que no tienen los mejores asientos adecuados entonces te vas a la parte de la ventilación en un país caluroso yo siempre que voy a las aulas calculo cuánta ventilación hay en un aula y no saben que la hipersudoración de los niños durante el horario escolar tiene un efecto que es un filtro del aprendizaje que es un filtro fisiológico del aprendizaje entonces para que haya educación y aprendizaje tiene que haber algo que él mencionó motivación ¿cuál es el requisito esencial del aprendizaje? sin el cual no se da ningún aprendizaje querer aprender si usted no quiere usted no aprende y para querer aprender tiene que haber tanto motivación intrínseca como extrínseca y aquí se olvidaron aquí conciben un niño que va a la escuela a cumplir con una obligación que él está obligado a estudiar los niños no están obligados a estudiar los niños están obligados a aprender el estudio y lo hacen por naturaleza humana porque el ser humano tiene una tendencia natural al aprendizaje el estudio formal es una vía de aprendizaje pero si tú ni siquiera tienes dentro de las aulas condiciones adecuadas para que un niño pueda aprender que están todos apiñados pegados que traen hasta conflictos individuales grupales señores aquí no hay escuelas aquí hay guarderías y muy malas guarderías sin denostar la figura de una guardería porque es que realmente yo insisto en que la educación pública aquí es un teatro de mucho discurso pero si vamos a términos de calidad las escuelas públicas de este país no cumplen con el mínimo de los estándares porque todo el mundo quiere tener a sus hijos en los colegios privados y todo el que puede paga un colegio privado usted ha visto algún hijo de un funcionario del ministerio de educación en una escuela pública o de algún gobierno no aún anunciando una revolución revolución educativa no se atreven a poner a sus hijos dentro de esa revolución educativa ahora usted es empresario y tiene intereses en el sector privado de la educación así es con este deterioro que escuchándolo a ustedes pues nos damos cuenta que es algo sistemático deterioro de la educación pública ¿en qué afecta o beneficia eso al sector privado a los colegios privados? los colegios privados en este país tienen su público o sea yo no creo que obviamente aquí quien envía a sus hijos a una escuela pública es porque no tiene los recursos pero yo te aclaro algo nadie tiene más dinero que el estado cuando tú divides lo que maneja una escuela pública aquí con lo que maneja una escuela privada la pública maneja más fondos aquí lo que no hay es eso que se llama gestión que él mencionaba ¿por qué sobran 23 mil millones de pesos del presupuesto del 4% de la educación? y escuelas deterioradas y aquí de hecho la desgracia aquí es que tenemos los mejores profesores en el sector público porque en el sector privado cuando hay concurso de oposición se le van todos los profesores que pueden el sector público aquí tiene los mejores profesores del país y lamentablemente aún así lo que impide el desarrollo de la educación pública es que no tenemos autoridades eficientes ni expertas ni comprometidas y yo les digo incompetentes porque insisto con que una competencia es saber saber hacer y saber ser aquí usted puede tener un doctor en educación dirigiendo el ministerio de educación pero sabe hacer con ese doctorado que tiene lo correcto y lo más importante sabe manejarse por ejemplo aquí no podemos tener un ministro de educación cuya actitud sea la de continua confrontación con los docentes un ministro de educación inteligente y comprometido lo primero que hace es hacer de los docentes su mejor aliado el sector privado en este país tiene su nicho de mercado y te voy a decir han desaparecido gran parte de esos colegios privados de barrio que no pueden subsistir en términos operativos no tienen con qué acá aquí inclusive ya cada día más se hace elitista la educación privada porque es casi imposible usted mantenerlo en las condiciones cuando lleva los 500 dólares que el ministro dice que le va a dar a los muchachos por un año escolar ¿y qué colegio privado de nivel va a manejar a un niño durante 10 meses con 500 dólares cuando aquí el gasto anual por estudiante es 2250 dólares divide los 2 millones o 200 mil niños que hay entre el presupuesto de educación a ver cuánto te da aunque el mismo ministro ha señalado que públicamente en el sector público se calcula el gasto en un niño en 107 mil pesos dicho por el ministro no pero que si él dice 107 mil pesos por niño en el sector público ¿cómo que le va a dar 500 dólares para que lo lleven al privado? 30 mil o sea 107 mil versus 30 mil exacto mira yo como académico yo soy un académico yo no soy un empresario yo soy un académico que tuvo la dicha yo tengo 34 años trabajando en educación tuve la dicha de trabajar en universidades de estudiar y fuera de este país de entrenarme fuera de este país por muchos años de presidir la asociación de docentes de inglés en la república dominicana yo le doné un millón y medio de dólares a las escuelas públicas acá entre 2009 y 2011 para lograr que los niños pobres aprendieran inglés en la escuela y al igual que ahora la corrupción gubernamental acaba con todo aquí desgraciadamente lo que hay en mi opinión es muy poco interés de que la educación pública se desarrolle porque usted no puede tener una comisión presidencial de educación sin un solo docente aquí quieren estar decidiendo la educación pública de este país son personas del sector privado y figuras de las ONG privadas y de las universidades privadas entonces yo hago un llamado al presidente de la república señor presidente si usted en verdad tiene un compromiso de mejorar la educación dominicana usted tiene que escuchar a otros actores no al mismo grupo que tiene 30 años en este país dirigiendo todo lo que tiene que ver con educación porque han fracasado tenemos el peor sistema educativo de América Latina ellos conocen el sector privado y las universidades pero no tienen dominio alguno de la realidad escolar pública y han sido incapaces de crear una sola acción que mejore la realidad escolar pública si este gobierno tiene un compromiso real con la educación tiene que reformular los actores que inciden en las decisiones educativas del país ¿qué injerencia tienen actualmente los docentes? y yo estoy hablando ya por decirlo de alguna manera de abajo hacia arriba ¿qué injerencia tienen actualmente los docentes los maestros en el actual sistema educativo nacional? hago la pregunta en el sentido de que lo que se le vende a la gente lo que se le vende a la ciudadanía dominicana es bueno es que tenemos un problema de calidad de formación bueno te voy a dar un dato aquí se evaluaron a los docentes en 2017-2018 y en esa evaluación de desempeño docente los docentes dominicanos quedaron entre los mejores de América Latina este es un país donde el 62% de sus docentes de escuelas públicas está en la categoría de bueno muy bueno y excelente en esas tres docentes mejorables o regulares solo quedó un 38% en esa evaluación y nosotros quiero aclarárselo al país la ADP es la que lleva años exigiendo que se evalúe a los profesores de las escuelas públicas y que con esa evaluación se le pueda mejorar su desempeño pero al día de hoy llevamos dos años en una comisión de evaluación de desempeño y ha sido imposible lograrla porque no tenemos funcionarios competentes en el ministerio de educación no lo ha habido no lo ha habido un ministro que usted pueda decir bueno tiene las intenciones ha hecho algo no lo ha habido yo he dicho funcionarios no es solo un ministro un ministro es una persona es un equipo de gestión pero lo ha habido no hemos tenido un equipo de gestión acá que haya logrado lo que necesita el país bueno la evidencia empírica te lo dice ¿dónde estamos? o sea aquí no hay esto no es un tema de un partido ni de una persona ni de un gobierno en particular aquí no tú lo hablaste de la revolución educativa de 2012 a 2020 aquí se pasaron 8 años vendiéndonos una supuesta revolución educativa ¿dónde está esa revolución educativa? y siempre vienen con los mismos cuentos porque es que son fadistas o sea tú tenías lo que era república digital ¿tú te acuerdas? ahora seguimos con los niños lo mismo el programa una laptop por niños ¿dónde están los resultados? ¿dónde están esos equipos? señores es que aquí necesitamos a gente primeramente que domine el tema educativo de verdad y que tenga compromiso real y que no tenga conflictos de intereses con sectores y aquí no puede ser grupos empresariales ONGs multinacionales que nunca han tenido un muchacho en una escuela pública las que decidan cómo es que se va a educar aquí públicamente primero porque ellos no envían a sus hijos a la escuela pública ninguna vez esa gente que está en Palacio hoy decidiendo el futuro de la educación pública envía a sus hijos a una escuela pública yo voy a creer en ellos el día que me envíen ellos todos a sus hijos a una escuela pública hay en Gualey en los Minas donde sea vamos a ver si usted tiene compromiso real entonces los docentes estamos dispuestos y yo voy a insistir el presidente ayer en su semanal él expresó que estaban dispuestos a hacer un pacto pero quiero aclararles ha sido la ADP la que ha hecho esa propuesta no es la presidencia de la república y nosotros enviamos una comunicación acá hay un mensaje hace dos semanas al país proponiendo un pacto qué bueno que el presidente de la república está dispuesto a esto pero nosotros insistimos como una iniciativa nosotros señor presidente nosotros insistimos en algo número uno que no debería porque es una contradicción de su parte bueno yo les digo algo yo le envío un mensaje nuevamente al presidente de la república señor presidente si usted revisa la historia de este país ya todos los sectores aquí intentaron mejorar la educación y fracasaron nosotros los docentes de la república dominicana somos los que tenemos ahora propuestas tangibles basadas en la investigación en la evidencia empírica acá si vamos a hacer un nuevo pacto por la educación tiene que ser liderado consensuado claro con todos los sectores pero denle una oportunidad a los docentes del país escuchen sus propuestas pongámoslas en práctica conjuntamente con todos los sectores pero nosotros no podemos hacer un pacto de nuevo por la educación con el mismo círculo que está en el consejo económico y social en el pacto por la educación porque son los que llevan 12 años supervisando deveduría involucrados siendo veedores y a la vez proveedores por cierto entonces aquí tenemos que hablar claro si queremos una mejor educación en este país tenemos que hacerlo basado en premisas verdaderas no en premisas falsas y acogemos muy bien el que el presidente de la república esté de acuerdo con hacer un nuevo pacto por la educación pero vamos a basarnos en la investigación no en supuestos de grupos de intereses empresariales ni multinacionales que tienen años asaltando el 4% para la educación y que encima de eso no tenemos resultados y al final señores cuando todo fracasa ¿a quién culpan? ah es que no tenemos buenos maestros primero denotando que no dominan el área educativa porque el maestro no es que produce resultados de aprendizaje acá desde la alimentación hasta los insumos el mobiliario los materiales medios y recursos para el aprendizaje señores las políticas educativas déjenme decirle algo aquí no hay políticas socioeducativas o sea el hecho de que una familia sea pobre y en su mayoría las familias de escuelas públicas sean monoparentales requiere de una política social una política que nosotros hemos propuesto que se llama la integración de trabajadores sociales a la escuela pública las escuelas públicas deben tener trabajadores sociales para que podamos manejar realmente ese perfil de ese niño y de esa familia que está involucrada en la escuela pública el nivel inicial señores todos los que manejamos colegios privados sabemos que en el nivel inicial tú necesitas una maestra titular y una maestra asistente porque tú tienes niños entre 2 y 5 años que requieren atención especial por no hablar de que la metodología juego-trabajo que es la que se usa en inicial requiere de interacción senestésica es corporal es psicomotora bueno aquí las escuelas públicas trabajan sin asistente le meten a una señora a una maestra 30 niños entre 3 y 5 años sin asistente cuando un niño quiere ir al baño hay que dejar a todos los otros solos o cuando la maestra tiene que ir al baño tiene que dejar a todos esos muchachos solos poniendo en riesgo la vida de esos niños su integridad física y emocional señores que aunque quiera no puede que aunque quiera escúseme profesor que aunque quiera no pueden controlar eso y en libro es muy fácil desconectar a un niño de la niñez como que no es un niño no es un estudiante tiene que estar ahí como que las 6 horas que está ahí el niño está tranquilo mirando la pizarra no le da ganas de ir al baño no le da hambre no le da ganas de jugar no se asusta tú me entiendes lo mismo con los profesores porque aquí atacan tanto a los profesores como que no son seres humanos yo una vez más me quito el sombrero frente a los profesores de escuelas públicas de mi país yo he trabajado en muchos países como acreditador internacional centros educativos y yo admiro grandemente a los profesores de las escuelas públicas dominicanas porque hay que ser un super hombre una super mujer para aguantar lo que se aguanta aquí en la vida de una escuela pública para sobrevivir eso por casi 30 años y para no ser autodestruido emocionalmente con tanto ataque de una sociedad que ha sido desorientada a la cual se le ha mentido aún así envían 2 millones de niños a la escuela pública ojo o sea aquí lo que tenemos es tú sabes por qué Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo porque la figura más importante de toda la sociedad finlandesa es el profesor no porque es el que más gana no sino y usted dice ah bueno por los profesores tienen que ganárselo porque los profesores están ahí para ganárselo pero hay condiciones en este país aquí se han dedicado y en toda América Latina esos organismos internacionales el BID el Banco Mundial el PNUD todos atacar que no que lo que necesitamos es mejores docentes pero escúseme ¿cómo usted logra mejores docentes? primero evalúelos luego dele programa formativo aquí se gastan miles de millones de pesos en formación y capacitación del magisterio en el INAFOCAM sin un diagnóstico de necesidades formativas ¿quiénes son los que se benefician de eso? no son los profesores son las universidades los institutos la cantidad de empresas que han florecido los últimos años dedicadas a dar entrenamiento porque ya no es con las empresas no que están entrenando ahora quieren entrenar a los profesores porque ahí va parte de ese negocio que él mencionaba y que tú preguntabas señores la educación es una cosa y la capacitación es otra y tampoco entienden eso o sea yo como director del observatorio educativo de la asociación dominicana de profesores le exijo le pido al gobierno dominicano que tenga una posición más seria hacia la educación nosotros somos los actores los segundos actores más sustantivos de la educación no son las multinacionales no son los rectores universitarios no son los empresarios no somos los maestros si usted le exige tanto al maestro dele lo que necesita mire profesor la vicepresidenta dio unas declaraciones que seguramente usted recuerda muy bien cuando dijo y lo dijo de esta forma yo no quiero pensar que el problema sean los profesores y luego el titular del diario libre dice vicepresidenta llama a los profesores a auto evaluarse a través del progreso de sus estudiantes es decir ella lo que está diciendo es que el problema son ustedes lo que pasa es que bueno primero esa es una expresión y dijo y no quiero pensar bueno yo ella no quiere pensarlo bueno la frase fue que ella insta a los docentes a evaluar su calidad en base a los resultados de aprendizaje eso en términos científicos no tiene ningún rigor eso es un error garrafal realmente eso no tiene ningún sentido porque yo invito a la vicepresidenta a que lea el artículo 59 de la ley general de educación donde se detallan 13 factores ligados a la calidad de la educación el primero se llama resultados de aprendizaje de los estudiantes pero hay 12 otros y esos 12 otros en un 30% dependen en un 70% dependen de las autoridades señora vicepresidenta por favor lea el artículo 59 de la ley general de educación y usted va a entender que el 70% de la responsabilidad sobre la calidad educativa depende de las autoridades los docentes no ejercen más de un 30% de efecto en la calidad educativa los docentes no son los que manejan el presupuesto no son los que hacen las políticas educativas no son los que nada no construyen escuelas no compran alimentación escolar aquí el fracaso de la educación pública está en la mala gestión gubernamental que nunca ha sido efectiva usted pone ese mismo docente que está en escuelas públicas como lo hago yo en un colegio bilingüe internacional como el mío y ese docente es excelente simplemente cambiándolo de contexto aquí y se les olvida porque yo respeto la opinión de todo el mundo pero si vamos a hablar de educación hay que hacerlo con rigor científico les recuerdo también que el contexto es la variable más impactante en la calidad de la educación sin un contexto que propicie situaciones significativas de aprendizaje usted puede traer maestros de Harvard a las escuelas públicas y no van a lograr nada porque el aprendizaje no se da por instrucción el instruccionismo fue descartado hace años en educación como un método efectivo para lograr aprendizaje significativo así mismo profesor todo esto toda esta instrumentación y que se ha grabado en estos últimos cuatro años esta infuncionalidad pareciera que dirige un lugar ¿a cuál usted cree que va esto? bueno la educación dominicana se dirige a un abismo si esto aquí no cambia y a mucha gente no le gusta esto que tú acabas de decir bueno que los últimos cuatro años se ha grabado yo fui de los que trabajó en el programa de educación de este gobierno uno de los tres editores y revisores y correctores del programa de educación de este gobierno o sea a mí no me pueden decir que es un tema de que el gobierno que este gobierno que el anterior que el de ahora señores Pepsi Cola tenía una frase que decía life is now la vida es ahora no me hablen de que en gobierno pasado es ahora el tema ¿qué pasa ahora? ¿usted sabe por qué es peor ahora? porque se arrastra todo ese fracaso de los últimos 23 años de este país o sea es ahora que tenemos el problema a veces querer decir bueno que antes había problemas también bueno eso lo que te quiere decir es que hoy hay más problemas nosotros cuando en esta gestión se llegó al poder en 2010 estaba claramente identificado que había un déficit de 10.000 aulas y todo eso está tú buscas el plan de gobierno y la construcción de las aulas estaba en el plan y cómo es que en tres años solo se construyen 1.787 aulas de 10.000 que hace falta y cómo es que si el presidente en 2021 aprueba una ley para terminar todas las escuelas que faltan al día de hoy falta más el 70% ineficiencia no son competentes para dirigir el ministerio de educación y lo que infiere Edio entonces no daría la impresión de que este descalabro agudizado en estos últimos cuatro años tiene un norte estratégico de privatización bueno aquí ya hay un cierto las decisiones educativas en este país están privatizadas yo les invito a que verifiquen algo sencillo pero comercialmente privatizado no no y conceptual y filosóficamente que es aún peor porque fíjate que es lo que sucede entra al consejo nacional de educación más de 20 miembros ¿cuántos votos tiene la clase docente? uno un voto o sea los docentes son los docentes son los segundos actores más importantes del sistema después del estudiante pero la decisión de este país no la toman los docentes nunca es un voto que tiene de más de 20 votos el consejo nacional de educación y que hacen tantas iglesias tantos grupos empresariales tantos sectores privados el consejo nacional de educación tiene más decisión los grupos religiosos que el grupo académico porque es un solo voto que tiene y tú tienes de cada iglesia un representante y no y tú tienes de los colegios privados de las universidades de los empresarios señores y yo les digo lo siguiente esas áreas esos sectores no son expertos en educación y el empresariado es un área sustantiva de la educación no ¿a quién se le ocurrió eso? estamos los docentes las decisiones sobre las empresas de este país lo que pasa también en mi opinión como ciudadano es que aquí la clase docente es un peligro cuando a ti te hablan del sueldo de los docentes que lo ataca mucho al sector empresarial que los docentes tienen el mejor sueldo del sector público señores el sueldo promedio del sector público no llega al 50% del costo de la canaza familiar promedio o sea eso es mal de muchos consuelo de tontos porque si tú tienes aquí que el sueldo promedio de este país está 50% por debajo del costo de la canasta familiar hoy ¿y qué consuelo ustedes si los profesores el profesor gana más que el sueldo promedio del sector público? lo contrario sería decir es uno de los menos malos del sector público lo que pasa lo que pasa que un maestro un profesor en un ambiente donde las condiciones materiales faciliten faciliten el hacer su trabajo te invita a pensar y pensar ustedes saben que es peligroso es muy peligroso yo insisto en que el peor error que cometió este país fue dejar de protestar porque aquí hemos caído en psicología social en lo que se conoce como la indefensión inducida al pueblo dominicano le han dicho que aquí protestar es malo que eso detiene la economía pero escúchame yo te puedo decir algo mira esos sectores empresariales que tanto atacan al ADP ellos no pagan desgraciadamente en promedio la mitad de lo que gana un profesor es el problema que ellos tienen con eso y ahí como ellos lo ven es el tema bueno pero lo que espera un momentito es que los profesores tienen un sueldo superior al del sector privado promedio del sector público promedio pero el problema está ahí no en los profesores el problema es que usted tiene aquí un sueldo usted tiene una canasta familiar promedio por encima de los 45 mil pesos y que gana cuál es el sueldo promedio de la república dominicana en el sector privado eso es menos del 50% entonces los profesores de este país son un ejemplo la ADP mi opinión es un ejemplo de un sindicato que lucha por los derechos de los trabajadores en este caso los trabajadores de la educación deberían volver a hacerlo todos los actores de los diferentes sectores porque aquí han asaltado gran parte de los gremios profesionales de este país y lo han adherido a ciertos sectores la ADP es el único que no han podido vencer y este pueblo debería apoyar a la ADP todo el tiempo porque son los que educan al 50% ¿qué 50? casi el 70% de la población o no tengo un equipo de comunicación ayúdennos así mismo señores esta es la quinta pata interesantísimo el diálogo con el profesor Juan Valdés José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y además estamos para el gran santo domingo en WING TVO canal 503 Siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 a 9 y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central y también nos vemos